Atención hombres y mujeres que sufren de una enfermedad de inflamación intestinal. Miami Research Associates y el gastroenterólogo certificado Dr. Howard Schwartz están realizando un estudio clínico para personas padeciendo de colitis ulcerosa o la enfermedad de Crohn. Los participantes calificados podrían recibir el medicamento bajo estudio y compensación de hasta $2,500 por su tiempo y transporte. Si usted sufre de una enfermedad de inflamación intestinal, por favor llámenos al 305-665-5151.